hola amigos hola amigas nuevamente a casa amiga maripancha les voy a compartir unos muffins de canela y manzana para esta oportunidad vamos a utilizar harina integral esta harina integral es de la marca de la casa marimiel excelentes productos que yo ya les he compartido como la harina de lúcuma macas siete semillas y otros más que tiene esta casa marimiel excelente producto de esta harina integral vamos a utilizar 300 gramos vamos a utilizar azúcar rubia 250 gramos polvo de hornear 5 gramos que ya la estoy integrando en los productos secos acá está entonces decimos la harina el polvo de hornear que son 5 gramos canela en polvo un gramo bicarbonato de sodio que lo pueden encontrar en las farmacias es un gramo una pizca de sal que equivale más o menos a un gramo que se encuentra en este recipiente también vamos a utilizar 80 mililitros de aceite leche fresca en este caso estoy utilizando la deslactosada que si son este 100 ml 100 mililitros y la esencia de vainilla que es 5 ml 5 mililitros tres unidades de huevo y en este caso son manzanas picadas en cuadritos pequeños lo he puesto en agua hervida fría con la mitad de un limón para que no se oxide ustedes dirán acá terminó todos los ingredientes no acá tenemos un ingrediente especial en este bowl encuentra harina 80 gramos azúcar rubia 60 gramos 40 gramos de margarina pero también ustedes pueden echarlo para enriquecer mucho más su crumble o crocante es 60 gramos de miel y 2 gramos de canela esto es lo vamos a echar al final cuando ya los muffins estén preparados estén listos muy bien vamos a empezar batiendo los 3 huevos 1 perdón 2 3 3 vamos a batir por lo menos 3 minutos hasta que blanquee 3 3 4 4 4 5 5 5 6 10 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 15 15 20 16 16 20 16 20 22 21 21 20 22 2 minutos atrás Acá lo haciendo con el azúcar Hasta disolver el azúcar Acá podemos aprovechar A echar el aceite también Bajamos la velocidad Levantamos Un minuto más Para que se puedan integrar Vamos a bajar un poco Los 100 mililitros de leche Vamos a bajar un poco Vamos a bajar un poco Muy bien Ahora esta parte O esta segunda parte Solo es integral Voy a ayudarme Me integro un poco Lo mismo que acá Y voy agregando de a poco Vamos a bajar un poco Muy bien Muy bien Va a hacer algo diferente Nutritivo La harina integral Es lo mejor Que podemos Consumir en casa A ver otro poco Vamos a unir Como sabemos La harina no es recomendable Batir mucho Porque se activa Porque se activa el gluten Pero en este caso Es una harina de trigo Sin gluten Ese es el buen producto Que tiene la casa Marimiel Integramos Vamos a ir integrando Que delicioso Vamos a ver Esto nos podemos hacer Si desean Para vender Pero Yo siempre hago Todo eso para casa Puede durarle Los muffins Unos Siete días Una semana Tiene conservantes Es totalmente natural Muy bien Y ahora Acabamos de incorporar La vainilla Que dijimos Que era 5 ml Golpe Bien Vamos a buscar 5 ml 5 ml 5 ml Echamos Y seguimos Mezclando Bien Se ve a agradar La vainilla Es sumamente Aromática Que podemos Acompañar Casi todos Nuestros postres Es exquisito Un aroma Delicioso Que impregna Todo el ambiente Muy bien Un poco de fuerza Para poder integrar Todo bien Todo esté bien Integrado Limpiamos Todas las paredes Siempre Que esté homogéneo Pueden usar También la batidora Pero abajo Muy bien A ver Un momentito Voy a sacar Todo el agua De lo que hay En la manzana A ver Ya regreso Como un rico Muy bien Acá tenemos Perdón Dos manzanas Echamos Las dos manzanas E integramos Miren Que delicioso Se ve Va a tener Un sabor Exquisito Y nutritivo Para los niños Para media tarde Muy bien Ahora Yo lo voy a colocar En mi molde No le voy a poner Los pirotines Porque bueno Es para casa No me es necesario Personalmente Ojo Y Lo voy a echar A ver Vamos a ver Lo voy a echar En una jarra Para que sea más práctico Puedo echar En una jarra Va a ser mucho más práctico Echarlo Las tres cuartas partes Muy bien Acá lo limpiamos Tres cuartas partes Salta un poco A mí me es mucho más cómodo Echarla en una jarra Muy bien Muy bien Tres cuartas partes Ahí Tres cuartas partes Creo que me va A quedar Para un siguiente Ahora Acá falta un poco más Vamos a echarle Muy bien Ahora Esta preparación Tenemos que dejarla reposar Por lo menos Diez minutos Mientras que vamos a hacer El carne O El crocante Ponemos a un lado Y esto es fácil Recuerdan que acá tenía La harina ¿Qué más había acá? La canela La azúcar Pero en vez de mantequilla Ustedes podían echar la miel ¿No? Y simplemente se une Se une todo Bueno Por lo general Esto se hace con las manos Pero Quiero hacerlo con la Con la ayuda Domás De una De un tenedor ¿No? Con la mano Es mucho más práctico Ustedes en casa Con confianza Domás Haganlo con la mano Muy bien Vamos a desajuntar todo Y vamos a esperar Diez minutos Vamos a limpiar Vamos a pasar este limpio Sacamos esa parte Muy bien Yo sigo uniendo Y vamos a esperar Como le digo a ustedes Diez minutos Que repose nuestra masa Y esta preparación Lo vamos A incorporar Encima De nuestros mafis Amigas Amigos Ya han pasado Los diez minutos De reposo El crocante Ya está hecho Vamos a echar El crocante Encima Vamos a echarlo Encima De todos Lo vamos a llevar Al horno Pre-calentado Justo le he repetido Las clases pasadas Que les compartí El pre-calentado Es Prender el horno Por mínimo 15 minutos Que vaya calentando En este caso A 180 grados Lo vamos a llevar Al horno 180 grados Por 25 A 30 minutos Depende del horno Ustedes ya saben Podemos ponerlo Estar acá dentro No hay problema Listo Que borde Vamos a poner Todo Para todo Acá falta un poco Igual Muy bien Amigos Ahora los voy a llevar Al horno Y vamos a ver Cuando salga A ver Amigos Amigas Aquí están Los muffins Que ricos Han quedado Que sea de su agrado Siempre invitándoles Para que se suscriban A mi canal Y denme un like A ver Miren Delicioso Miren como han quedado Bien doraditos Sin necesidad De los pirotines Acá hay otro Usted si desea Puede echarlo Más crocante Miren el crocante A ver Vamos a abrir Miren Miren Caliente Ven las manzanas No se han ido Al fondo Nada Está delicioso Será hasta Otra oportunidad Miren 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 Gracias.